José Pepe Mujica, al que todavía hay algunos que siguen idolatrando como uno de los mejores presidentes de Uruguay. Pepe Mujica, portavoz del imperialismo gringo, sigue con sus ataques contra los pueblos soberanos libres e independientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, y la lista sigue. Un charlatán de las palabras, un agente de los gringos que cuando fue presidente no tocó las estructuras económicas del poder fáctico de Uruguay. Vean ustedes las estadísticas y hagan sus propias decisiones. Nunca, nunca enfrentó a esa élite económica dueña de Uruguay. Al contrario, dijo, hay que, no hay problema con la pobreza. Miren yo cómo soy de pobre, este es un criminal mediático, es un mercenario mediático. Justificó la pobreza, institucionalizó la pobreza, generalizó la pobreza y no tocó a los ricos de Uruguay. Y hoy anda, por todas partes, denunciando a los revolucionarios. ¿Quién denuncia a los revolucionarios? Un contra, un contrarrevolucionario. Este es peor que cualquier enemigo de la clase dominante, porque este viene del polvo, este viene de comer nada. Y hoy justifica la institucionalización de el neoliberalismo. Nunca cuestionó el neoliberalismo en Uruguay. Todos saben que muy a pesar de todo, está radicalizado el neoliberalismo en Uruguay. Pepe Mujica tiene que ser denunciado como lo es. Un orador de las clases altas, un orador que favorece a los gringos. Luis Almagro, él lo sabía muy bien, que iba a destrozar a toda América Latina, y aún así, lo denominó. Lo puso, lo elevó, y Luis Almagro está donde él está, por Mujica. Mujica nos recuerda al presidente negro, Barack Obama, de los Estados Unidos de América, que lo utilizaron, las clases pudientes, las élites gringas, para detener el avance. Si aquel avance, ¿se acuerdan ustedes? Del pueblo gringo, llegó el negro y lo detuvo. Y no solamente eso, pero fue el primer negro en lanzar guerras contra países africanos. De eso se trata. Quieren confundir a la opinión pública, quieren confundir a los pueblos de América Latina con pseudo-líderes como este señor, que trabajó muy de la mano con sectores de la ultraderecha internacional. Todos lo sabemos, y si no lo sabemos todos, pues aquí les estamos dando este reporte. Basta los hechos, basta la herencia que dejó, basta todo lo que hizo en Uruguay y a lo que contribuyó en América Latina con darles a uno de los más reacios, de los más contrarrevolucionarios, de los más ultraderechistas, de los más pro-imperio, como lo es Luis Almagro, criatura de Pepe Mujica. Y es que los gringos se valen de vendedores de la patria como este corrupto, criminal, mercenario, como ya lo dijimos, se esconde en la humilde situación que muestra al mundo y en donde todos dicen el presidente más honesto del mundo. ¿Qué de honesto va a tener un mercenario de este calibre que llegó a justificar la pobreza entre los pobres, la miseria entre los miserables y a mantener la riqueza intocable, a mantener las estructuras económicas de América Latina intocables? Ya Eduardo Galeano, si anduviera por aquí, por este mundo de los mortales, lo hubiera condenado al infierno de Dante, en donde se quema vivo por siglos, pagando todo lo que le debe a los pobres y miserables de América Latina.